No ser una pareja de un hombre y una mujer los que fueron arrestados en el exterior del Centro Estatal de Reinserción Social, número 3 en esta frontera, a quienes les fueron asegurados dos pistolas, según informes del personal de la Agencia Estatal de Investigaciones. De acuerdo a este reporte, fueron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado los que activaron precisamente este operativo cerca de las 6 de la tarde del jueves, debido a que a través de las cámaras de video notaron una situación sospechosa por parte de personas que se encontraban en el exterior. De ahí se llevó a cabo el arresto de una mujer y un hombre que portaban dos pistolas, una calibre 40, pero una de ellas con 10 balas y la otra con 15 cartuchos Edgar de balas conocidas como balas expansivas. Se trata de Armando SG de 28 años de edad y de Zaira MS de 23, que de acuerdo a las primeras versiones que surgieron, ellos estaban ahí con la intención de esperar la salida de dos hombres que pertenecían justamente al grupo delictivo de la empresa, a quienes supuestamente iban a escoltar, pero fueron arrestados antes de que esto se diera. Otras versiones señalan que la intención pues también era posiblemente atacarlos, ejecutarlos al momento de salir del centro penitenciario, pues son dos versiones que se manejan en este sentido, Edgar. Hay mucha confusión, Luis Carlos. Se habla de dos grupos presentes en esa situación, artistas asesinos, AA y los de la empresa. ¿Qué fue lo que ocurrió? Todavía no está muy claro, han soltado algunos datos, gente allí de las mismas autoridades, pero hasta el momento, no sabemos por qué no han presentado un boletín con datos de lo que ocurrió. Eso es extraño y deja mal a las autoridades, porque si no hay nada que esconder, rápidamente dicen qué fue lo que ocurrió. Pero bueno, pues así andan las cosas. Gracias por tu reporte.